Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video canal estamos aquí una vez más en un nuevo resumen mensual en este caso sería el mes de julio y planes del mes de agosto que realmente el video se llama planes del mes de agosto aunque no voy a decir ningún plan porque hay que ir improvisando y tal y pues bueno tengo por aquí el navegador y tal la última vez que hice resumen entonces empecé con Waka Islands el mes empecé bien después traigo Waka Islands y luego otra vez Waka Islands y tal estuve haciendo un búnker de hecho ya lo termino bueno terminé una parte del búnker porque todavía tengo que hacer otras salas y tal este de hecho ya estoy construyendo en ello incluso el video de hoy debía haber sido de Waka Islands y tal este donde seguía construyendo pero justo en la mañana cuando me estaba bañando o sea me estaba recordando a las 7 de la mañana me estaba bañando y estaba recordando que decía no 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 el día de hoy tengo que subir Waka Islands el día de hoy tengo que subir Waka Islands el día de hoy tengo que subir Waka Islands el día de hoy tengo que subir Waka Islands y tal porque que ya se ha grabado el video solo que no me ha rendizado pero luego este me acuerde y dije no 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 pero si ya estamos en agosto dios ayer grabé un vlog y este y no he hecho el razón mensual así que un razón mensual o sea dos días seguidos este me grabé en mi mismo quedó la tita y tal pero bueno después revisado revisado de casas este juego el juego está más o menos mínimo es práctico y tal este no sé es multiplataforma así que eso eso simula así que el juego está bien y tal y tal que más casas este juego es Waka Islands Waka Islands también les han revisado este juego que se llama Portal Stories Mail de hecho me dijo Brenda que si iba a subir algún día ese gameplay o sea ese juego y le dije que realmente no es un juego sino es un mod para un juego que ya tengo que se llama Portal 2 entonces los primeros días de la primera vez que empecé a grabar o sea en enero 3 creo intenté grabar Portal 2 lo que pasa es que como ya lo he dicho cientos de veces de hecho esto lo he dicho muchas veces el motor gráfico con el que grabo es OpenGL creo que creo que están tocando vale una pequeña interrupción y como decía el motor gráfico con el que grabo es OpenGL y tal este no sé si estas cuestiones se ponen si grabó con OpenGL y el juego se reproduce en OpenGL entonces me da así como que un problema y tal solo que últimamente o sea ya hace poco estuve grabando otra vez un poco de Portal y parece que si me dio bien así que igual y lo subo en uno de esos y un gomita puede ser que lo suba el día de mi cumpleaños cual día es mi cumpleaños? no voy a decir va a ser algo escrito quizás un día si era nada grave en 2.0 la diga ah pues sabes que justo ahí es mi cumpleaños y tal no sé subí un mini vlog este porque este día que jugó México y que de hecho ganamos este y tal ganamos las semifinales se me olvidó renderizado otra vez el vídeo o sea me pasó dos veces este mes y tal pero bueno las casas mangracenas las casas mangracenas de hecho no subí no 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 pero si subí no mundo patuno ah si 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 mmm no o si si subí mundo patuno y tal lo subí dos veces pero bueno no había hecho el episodio numero 50 porque estaba esperando un especial para hablar con Brenda al mismo tiempo que graba el el vídeo y tal y pues al final si se me dio así que lo grabé y tal y bueno eh todavía faltan algunas cosas pero este no importa o sea no es algo muy relevante ahora mmm grabé este juego este gameplay que se llama Silvo ID eh hacía tiempo que ya iba que ya lo había grabado dos veces no sé porque no estoy vocalizando o sea que me pasó hoy bien como sea ah creo que estoy hablando un poco más alto bueno ahorita me estoy dando cuenta así que quizás ya subí un poquito más el volumen y tal porque algunas personas me dijeron que no se escuchaba mucho por también la música que pongo de fondo y tal y a ver que me lo dijo me lo dijo ok dos tres personas ah y Andrea cuatro y tal así que Andrea si estas viendo este video yo creo que se esta escuchando espero que si eh tal ah bueno eh si estuve grabando varios juegos y tal eh pero este juego en particular seguramente si lo pongo aquí solo que lo voy a silenciar y tal mmm que lo grabe en 2.0 tal mmm no sé porque se hace así ok 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 bueno ahí con cara de de que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo bueno es que a veces los tipos como que no siguen nada sabes es como que se quedan en un lugar en vez de seguir construyendo eso me molesta mucho y tal bueno el punto es que este es el video justo ahora el video que mas me gusta a mi osea tiene 60 me gusta si quedas loco quizás no tiene tantas reproducciones pero nunca me han dado tantas me gustas asi que eso eso me alegra ah que mas mmm ah pues nada este no sé si lo mostré bueno de hecho si lo mostré a ver dentro de t dios bueno pues no quería funcionar el comando a ver minimizo esto y tal ehh siempre uso un mismo este fondo de pantalla y tal y justo hoy lo cambié porque pues porque me dio la gana y tal ah no sé he sido un fan de batman desde hace mucho este la trilogía de juegos y tal no sé me encanta mucho entonces estoy pensando por qué no hacer un fondo de pantalla de batman relacionado con este sistema operativo de código abierto que es un punto y tal así que pues solo le puse aquí el aro justo en medio osea esta esta imagen es una pagina x realmente no recuerdo pero bueno si el creador de la imagen lo esta viendo te doy los derechos de auto ahorita bueno no te los doy te digo que tienes derechos de auto y tengo la voz un poco extraña necesito tomar agua este pero bueno ah si le puse este logo justo en el centro y tal y la verdad se se ve bastante genial porque es ubuntu y batman batminto ubuntu u batman ah no tengo ni idea de que estoy diciendo ah no tengo ni idea de que estoy diciendo es que estoy un poco de culo pero bueno si esto es todo ah que mas quería enseñar si aprovechando de eso quería enseñar una carta que compre que la verdad esta bastante genial si soy un presumido lo se no este la verdad no pero es que me gusta mucho esta carta así que era genial el batman y tal esta esta super genial y aquí ya mi identificación taqueta la 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 pero la esta cosa esta super genial ademas que es la original de warme no se y pues prácticamente esto seria todo el resumen mensual del mes de junio eh planes para el mes de agosto solo tengo un plan y es tal y como lo habia hecho hay planes para el mes de julio tenia que pagarlo 127 pesos para jugar dragons and tyrants y tal y todavia no lo pago asi que por eso todavía no lo juego pero osea realmente no es porque lo esta dejando al lado sino porque no he tenido mucho tiempo osea siempre estoy super ocupado trabajando estudiando y tal y pues mi vida es dificil este pero si seguramente ya este mes no se me olvide eh lo compre lo pague y tal y pues ya y ya con eso subio otra vez eh tenemos en tyrants y tal y bueno pues prácticamente esto seria todo y nada nos vemos en el siguiente gameplay revisado o no quizá este minecraftiana o de un blog y tal espero que el blog no un gameplay sobre todo un gameplay espero subir este waka islands y mundo part 1 y cero ed cero ed me encanta me esta encantando porque estoy haciendo un amorite pero bueno ahora si ya prácticamente esto seria todo este andrea si estas viendo este video seguramente ya se escuche mejor espero que si para que no me critiques no y saludo si esto seria todo hasta la proxima adios ah por cierto no se si lo dije justo hoy que iba caminando en el centro se me cayo la funda la funda que va aqui en la masters world asi que tengo que ir a comprar o o otra espada o una funda este no creo que venden solo la funda asi que voy a tener que comprar otra espada pero ahhh ahhh bueno tengo que preguntarle a la persona que la compro donde la compro y tal pero bueno ahora si esto seria todo nos vemos en el siguiente video y revisamos noticias hasta la proxima adios adios hola a todos y bienvenidas a la ultrana estamos aqui una vez mas en un nuevo resumen mensual en este caso seria el mes de agosto y tal hola a todos y bienvenidas a la ultrana a la ultrana estamos aqui una vez mas en un nuevo resumen mensual hola a todos y bienvenidas a la ultrana estamos aqui una vez mas en un nuevo resumen mensual hola hur空 ahah 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 señor ahah 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 ahah